Tú eres Dios, nunca me soltarás No, 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 conmigo vas Siempre me sostendrás Tú eres quien, nunca me dejarás Tú eres Dios, conmigo vas Tú eres mi fuerza Mi escudo alrededor, alrededor de mí Tú eres mi fuerza Mi escudo alrededor, alrededor de mí Tú eres Dios, nunca me soltarás No, 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 conmigo vas Siempre me sostendrás Tú eres quien, nunca me dejarás Tú eres Dios, conmigo vas Tú eres mi fuerza Mi escudo alrededor, alrededor de mí Tú eres mi fuerza Mi escudo alrededor, alrededor de mí Tú eres mi fuerza Tú eres mi fuerza Mi escudo alrededor, alrededor de mí Tú eres mi fuerza Mi escudo alrededor, alrededor de mí Tú eres mi fuerza Tú eres mi fuerza Mi escudo alrededor, alrededor de mí Tú eres mi fuerza